Ante los señalamientos de traición, el diputado Alberto Batrún responde en sus redes sociales que al interior del Congreso del Estado solo hay traición de quienes no tienen la calidad moral y quieren ejercer el poder a la fuerza. Remarcó que algunos hablan de traición. ¿Traición a quién? A la cuarta transformación nunca. Son tres diputados que actuaron en congruencia con la dirigencia nacional de Morena, por lo que tienen su respaldo. Y que hablar de traición en política hay que tener calidad moral, si no solo es simulación. Lamento la incrementa de la desconfianza de la ciudadanía hacia la figura de sus representantes en el Congreso del Estado, pero que es tan enderezado el rumbo y reiteró que su compromiso sigue firme con la cuarta transformación y con los quintanarroenses en acciones como el combate a la corrupción, al despilfarro de recursos públicos en el poder legislativo, el ejecutivo, judicial y los ayuntamientos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!